A mí lo que me preocupa más es ya el día después, es decir, independientemente del debate sobre si debía ser rebelión o sedición, yo al final pues asumo lo que ocurra, porque tampoco lo sabemos, no ha sido publicada todavía la sentencia, pero digo, en cualquier caso, respeto el criterio del Tribunal Supremo. Pero a mí lo que me preocupa es el día después, porque vamos a asistir a una presión sostenida para que haya una vuelta al diálogo. Y todos sabemos lo que es la vuelta al diálogo, es la vuelta a nuevas concesiones. Es decir, yo soy de los que creo que esta situación, mientras tengamos la formulación de Estado autonómico tal cual tenemos en estos momentos, este tema no tendrá una buena solución. Yo creo que o abordamos en profundidad una reforma del modelo territorial que nos hemos dado y que desgraciadamente no ha sido un éxito, puesto que el modelo territorial que nos hemos dado en la Constitución sirvió en aquellos momentos fundamentales